Tenemos hoy el enorme placer de recibir en la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la Universidad Francisco de Vitoria a Danilo Turk, que es actual presidente del Club de Madrid, que ha sido presidente de Eslovenia durante los años 2007 al 2012, que es profesor de derecho internacional, experto en derechos humanos, diplomático, que ha sido antiguo subsecretario general de Asuntos Políticos de Naciones Unidas. Antes de ocupar el puesto de presidente, su país desarrolló una carrera exitosa en el seno de las Naciones Unidas, fue el primer representante permanente de su país ante esa institución en Nueva York, representó a Eslovenia en el Consejo de Seguridad entre los años 1998 y 2000 y fue subsecretario general de Asuntos Políticos entre el año 2000 y 2005, entre muchos otros cargos. Como convirtió en candidato al puesto de presidente de la República de Eslovenia. Ganó las elecciones sin ser miembro de ningún partido político. Fue nominado por una lista de ciudadanos, apoyada a su vez por varios partidos políticos. Tras la conclusión de su mandato a finales de 2012, dedicó su tiempo a labores humanitarias, a la enseñanza en la universidad y a la cooperación internacional. Y de manera muy particular, a proyectos desarrollados en el seno del Club de Madrid. Presidente Turc, es un placer estar aquí en la universidad. Muchas gracias por gastar un poco de tiempo con nosotros en tu agenda de PC. Bueno, es mi placer y debería decir que, como profesor de la ley internacional, estoy muy muy consciente de la contribución de Francisco de Vitoria a la evolución de la ley internacional y el pensamiento legal en general sobre ciertos conceptos básicos, que todavía determinen nuestra discusión y la evolución de la ley, como la dignidad humana, la libertad de comercio y otros. Así que estoy muy contento de estar aquí en esta universidad importante. Yo estoy muy contento de escuchar eso, desde que tomamos la figura de Francisco de Vitoria y tratamos de seguir en sus pasos, tratamos de pensar en esta segunda globalización, si puedes describirlo en esa manera, tomando en cuenta que la Escuela de Salamanca realmente trató de hacerlo en la primera globalización y desarrolló muy innovación en el mundo legal, pero también en el mundo político, en el mundo económico y en el mundo económico, para lidiar con los desafíos de esa era. Ahora, intentamos modestly hacer lo mismo para esta segunda globalización. Ahora, quiero enfocarnos en la primera pregunta, en tu experiencia en el contexto político, pero también en el contexto académico. Y con eso en mente, cuando miramos a la globalización y todas las grandes crisis sistémicas interconectadas, nos sentimos, creo que la ciudadanía, todos nos sentimos la necesidad de líderes que tienen una real callación para el servicio público, pero también tienen la capacidad de ejecutar decisiones en los contextos en los que la información es muy limitada, la tiempo es de la sensación y así, y así, y así. Entonces, ¿qué consideres? ¿Qué consideres son los clave aspectos que deberían ser incorporados o reenforcados en el entrenamiento de futuros políticos y socios líderes? Las cosas que, en la luz de tu experiencia y el mundo que estamos en, crees que son esenciales para enfocarnos en, para generar ese tipo de líder? Bueno, creo que ciertas cualidades son limitadas y creo que uno puede volver a Francisco de Vitoria, en realidad. Viste, yo estaba involucrado en el movimiento de derechos humanos en los años 80, y uno de los temas de ese tiempo era, por supuesto, los derechos humanos de los indígenas. Y todos en nuestra comunidad, ¿cómo se llamaba Francisco de Vitoria, los indígenas, los indígenas, los indígenas, los indígenas, los indígenas, los indígenas, los indígenas. Y creo que eso es bastante tiempo. La pregunta es cómo se aplicó. Obviamente, cuando se trata de los indígenas, la aplicación de ese concepto básico y el valor básico no era adecuada. Y el desafío para el movimiento de derechos humanos y los líderes políticos era cómo hacerla efectiva, cómo desarrollar políticas que daban el tratamiento necesario y fair para la dignidad humana. Y creo que eso es muy básico para el futuro, la segunda ruta de la globalización. La primera ruta de la globalización fue realmente sobre el comercio global, la liberalización de los inflados económicos, los inflados de inflados de inflados, los inflados de inflados de inflados de inflados de inflados de inflados. Ahora, estamos confrontados con los inflados de inflados de inmigrantes, lo que es, a un gran nivel, la consecuencia de la anterior ruta de la globalización. Y la pregunta es, ¿cómo entendemos lo que la necesidad de la dignidad humana requiere hoy en nuestros circunstancias? Y creo que esa es la primera pregunta que los líderes políticos de hoy tienen que responder. No creo que una respuesta simple es posible, de decir, que vamos cerrar las fronteras y no tendremos problemas, o que vamos cerrar completamente la frontera y no tendremos problemas. Tenemos que descubrir prácticas soluciones, que se basen en esta idea franciscana de la dignidad humana. Y, claro, los líderes políticos tienen que tener una experiencia correcta para eso, tienen que tener la experiencia de la experiencia práctica de soluciones prácticas, eso es otro requerimiento, y tienen que ser muy abiertos, porque el futuro no va a parecer como el pasado, y la experiencia no debería ser visto como una prescripción. La experiencia es algo que necesitas saber para asegurar que no te hagas errores. Pero, además de eso, no es suficiente. Tienes que ser abiertos, 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 abiertos a la ciencia, abiertos a oportunidades que se han mostrado por la ciencia, y luego descubrir las propias normativas y prácticas políticas soluciones. Eso es, uno diría que es obvio, pero resiste esa clasificación, porque, realmente, regresando a la ciencia de la antigüedad humana tiene que ser a la ciencia, tiene que informar todo, diría que es muy revolucionario en nuestro mundo, que es tan tecnológico, tan complejo, donde decisiones se han tomado tan rápido, que, a veces, no es difícil olvidar la dimensión humana. Claro, pero, mira, esto era un problema en todos los tiempos. Estas prácticas manifestaciones de este problema eran diferentes. Durante el periodo inmediato post-industrial revolucionario, obviamente, la bruta explotación del trabajador era la constancia, era la encrucción en la dignidad humana, y eso le dio al frente a Karl Marx y sus teorías. Esto es, por lo que, ahora, un tema de la antigüedad 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 de la antigüedad. Ahora, el siglo XXI se trajo muy importante, muy serio problemas relacionados con la guerra, con la muerte industrializada, que era un gran encrucción en la dignidad humana, en todos los tiempos, no solo en términos de la muerte de la antigüedad de la gente, sino de todos los tiempos de sufrimiento que producía esta escuridad. Y ahora, estamos confrontados con una evolución tecnológica, que es tan rápida, que no sabemos si la estructura humana y la estructura que el mundo ha creado pueden manejarla. Y, de nuevo, la dignidad humana. Entonces, uno tiene que empezar con la dignidad humana y decidir, ¿qué hacemos para asegurar que la tecnología no nos dañe? You know, at this university, we are trying to find the common foundations, not denominators, of all the scientific disciplines. And one of the foundations that all share or should share is a strong concept of human dignity, of the person, an anthropological foundation, which leads to the question of the role of philosophy in the university systems, in the curricula, but also obviously in secondary education. My question nonetheless is very practical here. You are a professor of international law, you have had this political experience. What set of recommendations or if that's too strong, what reflections or comments would you have on the role, the practical role of universities to imbue students with the capacity to become leaders in their context right after they leave university? What are universities lacking, what they could do or what this practice have you seen, so that universities can really be loyal to their central identity, so to speak? Well, look, university is not only about skills. I mean, university has to teach certain skills and it's important that universities rely on experimentation skills that they provide opportunity for skillful management of different disciplines, different areas of work for the young people in the future. Now, we are meeting in a studio which looks very much like a professional TV studio, so I think the skills that people obtain here are quite important and I believe that that applies in various ways to other disciplines, other faculties within the university. In law you can have moot courts, in business you can have various business practices, in medicine and so forth. So skills are one thing, but they are not enough. What I think is most important and what makes university vital for the future is ethics, because every discipline has an ethical base. An ethical base has to do with what we discussed before, human dignity and how does one ensure protection of human dignity through the discipline itself, and what does the discipline have to take into account to be sufficiently not only protective, but also to advance the idea of human dignity further. In science that, of course, is very important. In informatics today, in artificial intelligence, everywhere you would see the need to create a strong or understand the strong ethical base for what is done. And then obviously if the information technology, artificial intelligence, machine learning and all these new technological developments go further and without the managers of that development being aware of the ethical base of what they are doing, then of course the world will be in trouble. And that's one of the main challenges today. And university has to be able to imbue, as you said, young people with the ethical arsenal, so to speak, which is not too difficult to find. We find it in Aristotle, we find it in Christian ethics, we find it in ethical sources, in other ethical and religious systems of the world. It is possible, it is doable, but it is important that university gives young people not only skills, but also this ethical dimension. Thank you so much, President, for your contribution to the university, also to politics, and for being, I would say, a source of inspiration for many future leaders. I very much hope that those that are pursuing or thinking in pursuing a political career, pay heed to your words and to your reflections and certainly hope that we will have the chance to cooperate in the future. Thank you so much for the time you have spent with us. Thank you, it was a pleasure and thank you for inviting me.